Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, le presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León recién terminaron su participación en el clausura 2019 de la Liga MX y ya están renovando la plantilla, así que de una manera muy original anunciaron la llegada de su nuevo refuerzo como ya tienen acostumbrada su afición. Todo comenzó con un supuesto hackeo a sus redes sociales que resultó ser la estrategia para hacer el anuncio oficial. La nueva fiera es el jugador Ismael Sosa, quien militó en los Pumas de la universidad donde logró brillar. Posteriormente estuvo con Tigres, donde fue importante pero no se consolidó como titular y finalmente su último equipo fue Pachuca, donde no pasó demasiado con él. Ahora el argentino asume el reto con el cuadro leonés y así fue como se presentó con la afición. Hola gente, acá le habla su amigo Ismael Sosa, bueno quería informarle que voy a pertenecer al Club León, una gran institución con una gran afición. Bueno espero pronto conocerlos a todos y nada, estoy muy feliz, muy contento y bueno espero que todos juntos podamos lograr cosas importantes. Les mando un gran abrazo y saludos. La fiera anunció también que tendrá dos partidos de pretemporada en Estados Unidos durante el mes de julio. Los duelos se disputarán en el estado de Texas, el primero el 7 en San Antonio ante Rayados en el Toyota Field y posteriormente el 10 de julio en Dallas ante Toluca en el Cotton Bowl. Los bravos de León siguen en plan grande y esta semana lograron imponerse en las series ante los Tigres de Quintana Roo y los Pericos de Puebla para sumar 5 victorias de manera consecutiva en series. El pichón fue clave para los triunfos en el Domingo Santana, así fue que el experimentado Walter Silva llegó a 100 victorias y esto fue lo que dijo. La verdad muy feliz, orgulloso, lo comparto con mi familia, con mis amigos, mis compañeros y todos los fanáticos. Son 100 victorias en la liga, desde el 2002 que empecé esa trayectoria como futbolista profesional. Estar en ese grupo de jugadores, picheres de 100 juegos o más, es un placer estar ahí. También el recién llegado, Aldo Montes, completó una buena actuación el domingo ante Pericos y estas fueron sus palabras. Estoy muy contento, muy contento de que gracias a los resultados que estamos esperando. Muy contento también porque es un equipo peleador y me siento muy cómodo aquí. El piloto mexicano Benito Guerra finalizó en la sexta posición este fin de semana en el Rally de Portugal dentro de la categoría WRC 2, donde de manera afortunada para él, sus dos rivales del campeonato Takamoto Katsuta y el noruego Ole Christian Baby se quedaron fuera de los puntos. Otro mexicano que hizo historia este fin de semana es el boxeador Andy Ruiz, quien derrotó en el combate a Anthony Joshua para convertirse en el primer mexicano en levantar un título de los pesos pesados. Cuando muy pocos confiaban en él, sacó el orgullo y derribó a su rival en el séptimo episodio para alcanzar su triunfo 33 de la carrera y el centro absoluto. Pues este fue el histórico fin de semana para el boxeo mexicano. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en Zona Franca y que tengan un excelente semana. ¡Suscríbete al canal!